Música Soy bogotano, salí del colegio Calasanz de Bogotá, soy el mejor jugador de la historia de Colombia y número 5 del ranking mundial, esta es mi historia Mis inicios en el squash fueron gracias a mi papá, Ángel Rodríguez, que es el pionero del squash en Colombia desde que yo tenía 3, 4 años yo le acompañaba a sus torneos y cada vez que había una cancha desocupada yo entraba, cogía una raqueta que era más grande que yo y arrastraba la bola como jugando hockey Mi primer título fue precisamente a mis 8 años cuando jugué en el club Choquensá, una categoría menores de 10 años y ese fue mi primer torneo nacional Música No fue fácil, yo salí del colegio Calasanz a mis 18 años La verdad que este colegio para mí fue muy importante en mi carrera deportiva porque faltaba mucho durante el año Yo regresaba y me podían valer, me valían uno o dos exámenes por el examen que había perdido Yo ingresé a la PSA a mis 19 años, luego de terminar mi etapa junior Actualmente hay unos 600 jugadores inscritos en la PSA, es lo mismo que la ATP Tenemos más de 150 torneos en el año Y actualmente estoy jugando, me enfoco en los torneos Grand Slam, que son 6 en el año Soy representante de Bogotá, soy uno de los mejores deportistas de raqueta en Colombia En Bogotá especialmente, he ganado todos los Juegos Nacionales desde el 2004, 2008, 2012 El año pasado volví a ganar 3 medallas de oro en la modalidad individual He también sido medallista de oro por Colombia en los diferentes ciclos olímpicos Soy campeón bolivariano, soy campeón suramericano en el 2010 en Medellín Campeón centroamericano en Veracruz 2013 Campeón Panamericano 3 veces campeón desde el 2007-2011 en Guadalajara Y la anterior fue el año pasado donde obtuve nuevamente la medalla de oro individual El estar en un podio y recibir una medalla de oro y escuchar el himno es algo indescriptible Es algo muy bonito, muy especial, siempre se me pone la piel de gallina Porque, sabes que has luchado mucho por ese sueño, por esa meta, por ese objetivo que te trazaste La bala de cañón es porque soy un jugador muy ágil, muy rápido Y soy considerado el jugador más fuerte físicamente Y por ese se la puedo El partido más significante en mi vida y el que más me marcó Actualmente creo que fue el partido que le gané al número 2 del mundo La primera vez que le ganó un top 5 en mi carrera profesional Fue el año pasado donde jugué el Gran Slam de Nueva York Estaba jugando cuartos de final con Gregory Gaultier de Francia Logré el paso a mis primeras semifinales de un torneo grande Estarán interesados por comentar Ahora, vamos a empezar aquí, con Rodrigues, con Zoncuege Un entreno más o menos de 4 a 6 horas diarias durante 6 días a la semana El squash no es solo meterse a la cancha y pegar a la bola Requiere también de tiempo en el gimnasio, buena alimentación, buen descanso Y creo que son los elementos básicos para un buen deportista Desde mis 14, 15 años empecé a viajar el mundo solo En estos momentos tengo 30 años Estoy entrando en la mejor curva de un squashista Mis papás, cuando estoy fuera del país y estoy sin ellos Creo que ellos son mi motos, son mi motivación Quiero competir hasta mis 35 años La mejor curva del squashista va entre los 29 y los 33 años Y me quedan exactamente 5 años de carrera profesional Y espero mantenerme entre los mejores del mundo Después de mi carrera deportiva quiero montar una academia con mi papá Obviamente toda la generación de él, todas las personas, todos sus amigos Siguen jugando este deporte Y creo que sería muy importante para el squash colombiano Tener una academia, ayudar a fomentar más este deporte Y sacar campeones ¡Bien! 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 Gracias.